Somos una empresa mexicana localizada en Chihuahua, Chihuahua. Amamos la interacción entre la ingeniería, el diseño y los retos que éste incluye. Buscamos siempre la satisfacción de nuestros clientes y darle lo más importante, calidad y buen diseño. Nuestro principal producto son impresiones 3D, pero brindamos aparte a nuestros clientes el servicio de diseño con software de última generación y escáner digital para que lo único que lo limite sea su imaginación. Gracias por ver el video.